Música Los empresarios del Cesar son los verdaderos héroes de la pandemia, asegura Presidente de la Cámara de Comercio. Mañana se realizará la ceremonia del reconocimiento empresarial Julio Villazón Vaquero. Así se exponen los mototaxistas en la avenida Simón Bolívar. Preocupación por suicidios en el departamento del Cesar. En menos de un día, dos personas se quitaron la vida. Siembran árboles en el parque de Villa Jairit y Chiriquí. Tasa de letalidad por COVID-19 en Vallidupar es la más baja de la costa atlántica. La vallenata Dayana Cárdenas representa el departamento de Amazonas en Miss Universa Colombia 2020. Real Vallidupar se refuerza pensando en el torneo profesional de fútbol de salón. Jugador cesarense fue llamado para microciclo con la selección Colombia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Es un gusto que estén conectados con nosotros aquí en el Canal 12 y en nuestras plataformas digitales. Comenzamos con una noticia muy lamentable y tiene que ver con un nuevo suicidio que se registra en nuestro departamento. Eduardo Iván, buenas noches. ¿Cuál es el detalle de esta información? Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Bienvenidos a las informaciones. Preocupante la tasa de suicidios en el departamento del Cesar. En menos de 24 horas, un niño en Aguachica y una joven aquí en Vallidupar decidieron ponerle fin a su vida. Las autoridades reportaron el suicidio mediante ahorcamiento de un menor de 13 años. Ellos que se registraron al interior de su residencia ubicada en la carrera 35, sector de la iglesia San Vicente de Paul, del municipio de Aguachica, sur del Cesar. Yeiner Sebastián Carreño, estudiante de sexto grado de la institución San Miguel, habría recibido un llamado de atención por parte de sus padres y decidió colgarse utilizando una correa. El joven fue llevado hasta el Hospital Regional de Aguachica, donde determinaron su muerte por asfixia mecánica. Por su parte, en Vallidupar, una mujer tomó la fatal decisión de suicidarse. Yuranes Lisette Surmay Alvear puso fin a su vida cuando se encontraba al interior de su residencia, ubicada en la urbanización Tobias Daza de Vallidupar. El cuerpo fue encontrado pendiendo de una cuerda a las 7 de la noche del jueves al interior de su habitación. Una hermana la auxilió y la remitió de urgencias al Hospital Eduardo Arredondo Baza, sede CDB, donde llegó sin signos vitales. Enseguida se conecta con nosotros Andrea Rodríguez, aquí en la pantalla de RTA Noticias. Buenas noches, Andrea. Ubaldo, qué gusto saludarlo terminando esta semana informativa aquí en RTA Noticias. La directiva de Corpo Cesar y la Asociación de Arroceros del Cesar definieron estrategias frente al uso del agua para los cultivos. Luego de un encuentro entre Corpo Cesar y la Federación de Arroceros del Cesar, se llegó a un acuerdo a la problemática por el uso de agua. Estas cartas permitirán lograr un acercamiento a las políticas de la Autoridad Ambiental sobre el manejo del preciado líquido. En la reunión se conocieron solicitudes a quejas relacionadas con el cálculo de la tasa elevada por el uso de agua y que no corresponden a la base de datos actualizadas por usuarios con concesiones legales. Por su parte, Leidis Montero, tesorera de Corpo Cesar, afirmó que a través de un convenio buscan darle cumplimiento a la solicitud y acompañar al gremio como un aliado en todos los procesos que lleven a cabo los arroceros y de esta manera trabajar mancomunadamente en pro de los recursos naturales. Por su parte, Jairo de Jesús Chimat, director ejecutivo de Fe de Arroz, seccional Valledupar y Fundación Magdalena, se mostró de acuerdo en que para garantizar la sostenibilidad del cultivo de arroz se debe hacer uso eficiente del agua, por lo que es necesario una alianza estratégica entre el gremio y la corporación. De igual modo, Almadelia Castro, presidenta del Comité Seccional de Fe de Arroz, Cesar Guajira, destacó que entre las propuestas presentadas está la realización de un convenio para que los propietarios de predios por donde pasa el río y que tienen concesión autorizada por Corpo Cesar hagan reforestación con el ánimo de contribuir con el ambiente. La Cámara de Comercio de Valledupar rendirá mañana un gran homenaje a los empresarios de este departamento en el décimo reconocimiento al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Uro Márquez, consideró a los empresarios del Cesar como los verdaderos héroes de la pandemia al soportar la economía regional en medio de la crisis generada por el coronavirus. Nuestros empresarios y microempresarios son los nuevos héroes de este país que han dicho sí a contribuirle al gobierno nacional y a la sociedad civil en el tema de poder tener la posibilidad de ganar, obtener ingresos para el sustento de sus familias. El anuncio lo hizo el dirigente gremial al hablar con RTA Noticias sobre el décimo reconocimiento al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero que este año se realizará de manera virtual a las 7 de la noche del sábado 7 de noviembre. Un mensaje de esperanza, de solidaridad y de reconocimiento a los empresarios, microempresarios y personalidades de la región. Durante la ceremonia se realizará el reconocimiento a los empresarios destacados en este año en diferentes sectores de la economía regional. Un reconocimiento a los valientes, a los microempresarios y empresarios que desde la legalidad, en los momentos de dificultad, están de pie, no se han dejado arrodillar por la pandemia y siguen ayudando a generar empleo, a generar felicidad en los hogares de vallenatos y cesarenses. Uro Márquez exaltó el esfuerzo empresarial que se ha realizado en el Cesar para evitar el cierre de establecimientos comerciales como efecto de la pandemia del coronavirus, por lo que consideró que los comerciantes y empresarios son los verdaderos héroes de esta crisis financiera en el país. La tasa de letalidad por COVID-19 en Valledupar es la más baja de la región Caribe. En 2,75% se encuentra la tasa de letalidad por COVID-19 en Valledupar, lo que representa la tasa más baja de la costa atlántica y una cifra por debajo de la tasa nacional y de la departamental. Así lo sustentó la secretaria local de Salud, Lina de Armas, al indicar que las cifras más recientes han sido positivas, en comparación con el comportamiento epidemiológico de la ciudad semanas atrás. Por ejemplo, destacó el avance del número de pacientes recuperados. Hoy nuestra gente se está recuperando. De 17,000 casos reportados, 16,000 ya se han recuperado gracias al autocuidado y si se sienten mal van a un centro asistencial y encuentran una cama disponible para su atención, expresó la secretaria. Respecto a la ocupación de camas UCI y hospitalización, durante la última semana de octubre fue de 39%, una evidente disminución ante el 75% que alcanzó el municipio durante su pico de contagios. Actualmente, con la estrategia Rastreadores de Vida de la Administración Municipal, se está llegando a todas las comunas de Valledupar a practicar muestras masivas. Ya se han tomado más de 50,000 pruebas. Llegó el momento de una denuncia ciudadana, en este caso en el barrio Los Cortijos. Buenos días. Las imágenes que están viendo ahorita mismo no corresponden a un barrio de invasión o cualquier barrio que le llaman Marginales de Valledupar. Se trata del barrio Los Cortijos. Más exactamente, la carrera 19B, entre calle 8 y 9. Y lo que está corriendo son aguas negras. Permanentemente ocurre. A pesar de eso, los recibos del acueducto vienen bastante elevados. Incluyen alcantarillado, servicio de alcantarillado, cuando en realidad estamos viviendo una pocilga. Qué tristeza que las administraciones anteriores y la actual no sean personas de este problema. Hago un llamado muy enérgico para las autoridades de control y muy especialmente a las municipales para que por favor tomen atenta nota y de una vez por todas erradiquen este problema. Aguas negras te toca a uno la mayoría de veces trasladarse a otra parte para poder trabajar en paz porque el olor putrefacto no lo deja tranquilo a uno y tiene que ahuyentarse de su propia casa. Estamos aislados, como quien dice. Estamos desplazados de nuestra propia vivienda. Sigue bastante caliente la política en Estados Unidos luego de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Se esperan los resultados que serán oficializados el próximo 23 de este mes. En estos momentos, Biden le lleva la ventaja al presidente actual. Se espera que se conozcan los resultados de otros estados que son bien decisivos en esta jornada electoral. Los conteos se siguen realizando en cada uno de los estados de Estados Unidos. Por ahora, solo hay proyecciones y los resultados oficiales se conocerán el próximo 23 de noviembre. El presidente de la república más importante del mundo, la más poderosa, se posicionará el próximo 20 de enero. Una pausa comerciales y de vuelta otras informaciones. Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas, y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa, lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones, ni celebraciones, y a los tuyos cuidarás, tus cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Décima versión, reconocimiento al mérito empresarial, Julio Villazón Vaquero, transmisión en directo, 7 de noviembre, 7 de la noche, Cámara de Comercio de Valle Dupar, un reconocimiento a los mejores. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado en Minty. Aplica condiciones y restricciones. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valle Dupar, Drogas la receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense, en Drogas la receta, por la confiabilidad de sus medicamentos, que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta, en Drogas la receta, mi droguería de confianza. Drogas la receta, la que más barato vende. Compruébelo. Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domidiagnóstico, a través del cual, trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistible, donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa, y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes, doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad, y certeza. Clínica Octalmo Piñeres ofrece durante todo el mes de noviembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico, que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molestias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, doctor Flavio Piñeres Andino. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica Retina y Vitreo. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020, estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros, y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas, aplican términos y condiciones. En Endupar, vamos por más. Cada día, nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Nubes de azúcar, una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. El uso de la tecnología informática ha permitido grandes avances en los servicios a pacientes de radiología e imágenes. Información comercial, RTA Noticias. Radiología Imágenes, la IPS especializada en todos los servicios de imaginología, decidió apostarle a la informática de última tecnología para garantizar una mejor atención a sus pacientes. Nosotros tenemos que transportar los equipos a la casa de los pacientes. Para el caso de la geografía, tenemos que tener aquí servicios que nos permitan mucha más agilidad en cuanto a sistemas de comunicación y médicos como los sistemas PACS o los sistemas RIS. Demetrio López, director general de radiología e imágenes, dijo a RTA Noticias que la pandemia del coronavirus les permitió fortalecer el servicio virtual en entrega de resultados y visualización de las imágenes en los teléfonos celulares o computadores de sus pacientes. Los usuarios pueden reclamar sus exámenes perfectamente desde casa. Bueno, esto lo tenemos ya hace algún tiempo. Pero en este momento se ha vuelto una pieza angular en el proceso de entrega de resultados que en nuestra cultura somos de pronto un poco reacios a la tecnología y esto ha permitido que realmente la estén utilizando. Tras la implementación del servicio de entrega de resultados a través de la página web un 80% de sus pacientes ya no van a la sede a reclamar los resultados sino que lo hacen a través del teléfono celular ingresando con el número de la cédula y la clave que les asignan a la hora de realizarse el procedimiento. Que realmente aquí están viniendo un 20% de los pacientes a reclamar los exámenes y todos los están bajando por la página que además de eso es lo ideal. No solamente podemos ver el resultado sino que podemos ver las imágenes que incluso pueden verse desde su celular. Radiología e imágenes se ha convertido en un referente en salud, imaginología, atención personalizada y entrega de resultados virtuales para la comodidad de los pacientes dijo Demetrio López. Qué bueno que se realizan jornadas de siembra de árboles para cuidar el medio ambiente. Veamos el detalle de esta información que nos preparó Eduardo Retamoso Polo. En el marco de la campaña denominada Sembratón liderada por la Corporación Autónoma Regional del César Corpo César y en conmemoración de los 129 años de la Policía Nacional un informado del Grupo de Protección Ambiental y Ecológico realizaron la siembra de árboles en el parque principal de los barrios Villa Haidit y Chiriquí. Con el fin de generar ambientes sanos en nuestros espacios públicos también se realizó el compromiso ambiental por parte de la comunidad del barrio Villa Haidit teniendo en cuenta que es un deber constitucional el cuidado y mantenimiento de nuestro medio ambiente. Esta actividad fue supervisada por integrantes de Corpo César. Estos árboles son de la variedad de mango y de cañaguate enano. El cañaguate enano es una especie que permanece florecida todo el año entonces pues queremos embellecer los parques de la ciudad con esta variedad. La comunidad estuvo presente en el acto de siembra y se comprometió a cuidar cada uno de estos árboles. Somos conscientes del esfuerzo que viene haciendo la Policía Nacional de la realización de siembra de árboles en todo el municipio de Iupar. Hoy celebran sus 129 años la Policía Nacional y queremos agradecerle su apoyo y compromiso con la conservación y preservación de los objetos naturales de la región. En total se sembraron 45 árboles 20 de cañaguate enano y 20 de mango. Un pasajero de Brasilia se queja de la pérdida de su maleta en la ruta Medellín-Valledupar. Hoy denuncio a Expreso Brasilia por la pérdida de una maleta de un viaje que hice transcurso Medellín-Valledupar. Al llegar a mi destino tipo 5 de la mañana voy a reclamar mi equipaje y me llevo la sorpresa de que mi maleta no estaba en el equipaje. Mi maleta fue hurtada. Expreso Brasilia me dice de que mi maleta fue robada en el transcurso del viaje por quien no sé. Exijo a Expreso Brasilia el pago de mi maleta por valor de 2 millones 125 mil pesos. Cuento con todo el respectivo facturas de todas las compras que había hecho en la ciudad de Medellín en el transcurso del viaje dice el conductor que en un resalto un ladrón se robó mi maleta precisamente se llevó mi maleta. Yo exijo a Expreso Brasilia ser indemnizado por el valor total acordado por mí que el pago sea inmediato. Me llaman a hacer una conciliación por el valor de 200 mil pesos. No estoy de acuerdo a eso. Mi pasaporte documentos personales y demás fueron perdidos en esa maleta. Exijo a Expreso Brasilia pagar mi valor acordado por la pérdida de mi maleta. Son documentos personales y objetos personales que solo me pertenecen a mí y me han perjudicado moralmente. Expreso Brasilia exijo el pago de mi maleta y que esto no siga ocurriendo porque al parecer no es primera persona que le pasa. Gracias. Los trabajadores mineros que residen en el municipio del Jagua de Ibirico salieron esta mañana a caminar a protestar por las calles de esa localidad con el fin de exigir sus derechos laborales. Bueno, hoy nos estamos movilizando a raíz de la forma ilegal e injusta que ha venido actuando la transnacional Glencore con todos sus trabajadores. Desde el 23 de marzo determinó paralizar y dejar en la calle a más de 4.500 trabajadores los cuales hoy nos está conllevando a que nos movilicemos. No solamente por eso nos estamos movilizando, nos movilizamos por el incumplimiento y el pasivo que ha venido arrastrando durante más de 28 años esta transnacional. 4.500 trabajadores. Pues indudablemente ya cuando los trabajadores pierden su puesto de trabajo el daño económico a la economía es grande esos 4.500 trabajadores era la forma como esta transnacional actúa ilegalmente tercerizándolos precarizando cada uno de los puestos de trabajo. Glencore dentro de su interés es cerrar el proyecto minero cerrar las minas evitando así las responsabilidades que de una u otra manera tiene con las comunidades con los trabajadores. Ella ha solicitado un permiso de suspensión de 4 años los cuales lo único que puede pasar es unas masacres laborales y deteriorando toda una economía que fue implementada en la zona como la panacea y lo cual hoy vemos que no es así. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más información. Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Y tú ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social. Además contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa. En Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más. Aprende porque el futuro no se detiene. Ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza. Drogas La Receta la que más barato vende compruébelo. Décima versión reconocimiento al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero transmisión en directo 7 de noviembre 7 de la noche Cámara de Comercio de Valledupar un reconocimiento a los mejores. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales la temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos organízate con tu comunidad no te arriesgues es responsabilidad de todos cuidar la vida la prevención es nuestra mejor opción Corpo Cesar eres tú somos todos Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en Las Cayenas el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto llegó nuestro Super Hero ganador recargado con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos si 5 millones de pesos solo enviando recibiendo tus giros por Super Heroes pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador participa y gana para que giros cuando hay Super Heroes colaborador autorizado y vigilado en 20 aplican condiciones y restricciones Olímpica Estéreo la emisora más escuchada de Colombia Una ballenata de la representante de la Amazonas al concurso Miss Universe Colombia Finalmente Dayana Cárdenas mestre de 22 años nacida en Valledupar es la representante del departamento del Amazonas en el certamen de Miss Universe Colombia 2020 Cabe destacar que a pocos días de iniciar este certamen de belleza la gobernación de Amazonas rechazó a la joven como su representante afirmando en un comunicado que no fue escogida por la administración ni por la corporación de belleza del departamento ya que no simboliza la historia la cultura y la belleza de la mujer amazonense ante este hecho la organización de Miss Universe Colombia había tomado la decisión de quitar la banda de Miss Amazonas a Dayana y dejar este departamento fuera del concurso en medio de esta controversia Fidel Valencia Cabildo indígena el encanto de Amazonas expresó su rechazo por las declaraciones de la gobernación del departamento y manifestó a través de un comunicado dirigido a las directivas del concurso manifestando que querían que Cárdenas los representara con la banda Miss Cabildo en canto Amazonas Fidel Valencia hizo esta petición apelando a la autonomía que tienen estas comunidades y que está amparada por la ONU en la declaración de los derechos de los pueblos indígenas luego de la petición Nathalie Ackerman dueña de Miss Universe Colombia permitió la postulación de Dayana Cárdenas la velda de 1.78 centímetros de estatura es estudiante de octavo semestre de administración de empresas de la Universidad Abierta y a distancia UNAD en Medellín donde reside desde hace cuatro años cabe destacar que la gala de elección y coronación de Miss Universe Colombia iniciará este 16 de noviembre en el pabellón de cristal de la ciudad de Barranquilla las 32 candidatas provenientes de diferentes departamentos y ciudades ya están en Barranquilla donde desde este viernes comenzarán a competir en el certamen de belleza que elegirá a la representante de nuestro país en el próximo Miss Universo Real Valladopar presentó sus refuerzos de cara a esta temporada que se avecina El equipo Real Valladopar dirigido por el profesor William Dan Ariño refuerza su nómina de jugadores con el objetivo de afrontar de la mejor manera la Superliga Masculina de Microfútbol 2020 que inicia el próximo 14 de noviembre Bueno Iniciamos nuestra tercera semana con el equipo donde ya nos estamos enfocando en lo que será la Superliga 2020 con un equipo estructurado donde ya nos han llegado la mayoría de refuerzos El cuadro Valladopar incorporó sus primeros cuatro jugadores que llegan como refuerzos en esta nueva temporada se trata de los cartageneros Andrés Felipe Jurado Norbey Olmos y Willy May además el jugador santanderiano Diego Castillo Aportar experiencia Aportar sacrificio y goles Pues esperen que la de todas Siempre me caracterizo por ser un jugador que se entrega al máximo que la da todo en el campo Una linda oportunidad de venir a Caballadopar con una expectativa de hacer las cosas bien de trabajar bien 100% y bueno la idea es clasificar a la gran final y ser campeón Bueno las expectativas son grandes lograr un objetivo mayor al que fue el año pasado La institución tiene un acuerdo con el jugador colombo-venezolano Nelson Bello y Oliver Parra portero del país de Venezuela quienes se unirán al club el próximo fin de semana Cabe recordar que la lista permitida de acuerdo a los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud y la División Nacional de Fútbol de Salón es de 12 jugadores por cada club La primera fase del torneo se jugará en cuatro sedes Valledupar Zipaquirá Chinchina Caldas y Popayán Un joven cesarese oriundo del municipio de Pailitas fue convocado a la selección Colombia Sub-17 que se prepara para afrontar el suramericano de esta categoría el próximo año El cesarese Breider Villalobos Moreno fue convocado para integrar la selección Colombia Sub-17 que se concentrará hasta el próximo 14 de noviembre con miras a la participación en el campeonato suramericano masculino de la categoría en 2021 El jugador oriundo de Pailitas Cesar recibió la confianza del profesor Héctor Cárdenas quien lo había convocado a microciclos previos a la competencia Villalobos se unió desde el pasado martes a la concentración del seleccionado nacional en la ciudad de Cali El juvenil jugador de 16 años ha sido habitual convocado al combinado patrio desde la categoría Sub-15 hizo parte de un evento internacional que se realizó en Polonia en 2019 así como también disputó el suramericano Sub-15 que se jugó en Paraguay en ese mismo año Breider quien milita en las divisiones inferiores de Cortulua actúa como volante externo aunque también ha sido utilizado como lateral Villalobos oriundo del municipio de Pailitas Cesar se formó en el club deportivo escuela de fútbol Pailitas Cesar antes de arribar a Cortulua Es un gusto haber estado con ustedes esta semana informativa aquí en el canal 12 y en todas nuestras plataformas digitales los invitamos para que durante el fin de semana estén conectados con nosotros a través de arroba rta noticias volveremos el próximo lunes con más muy buenas noches buen fin de semana ¡Gracias!